El Producto Interno Bruto de Bolivia registró un crecimiento acumulado de 4,22% en la gestión 2018 respecto a 2017 cuando alcanzó a 4,20%. Las actividades económicas que registraron mayor crecimiento fueron agropecuaria con 6,91%, servicios de la administración pública con 6,78%, industria manufacturera con 5,52% y establecimientos financieros con 5,30%. La actividad económica que tuvo una tasa negativa fue petróleo crudo y gas natural con menos 7,82%. Las que más incidieron fueron la industria manufacturera con 0,90 puntos porcentuales, la agropecuaria con 0,84 puntos porcentuales, servicios de la administración pública con 0,68 puntos porcentuales, establecimientos financieros con 0,66 puntos porcentuales. En cambio, la actividad de petróleo crudo y gas natural tuvo una incidencia negativa de menos 0,45 puntos porcentuales. La actividad agropecuaria, que incluye agricultura, pecuaria, civicultura, caza y pesca, creció en 6,91% debido al buen desempeño de la caña de azúcar, maíz, arroz, papa y soya, además de la producción avícola y bovina. De la misma forma, la actividad de servicios de la administración pública registró un crecimiento de 6,78% debido al aumento de servicios prestados en educación, seguridad ciudadana, salud, alumbrado público, entre otros. Por su parte, la actividad de industria manufacturera con crecimiento de 5,52% destacó por el desempeño de la industria química con productos como la urea, litio y alcohol anidro. También destaca la elaboración de alimentos manufacturados que curan el mercado interno y la exportación, principalmente carne, derivados de soya, azúcar, castaña, café y quinoa, entre otros. La actividad de establecimientos financieros obtuvo un crecimiento de 5,30% impulsado por la Ley de Servicios Financieros a través de mayor acceso a créditos productivos y de vivienda. Para mayor información, visita nuestra página web, Instituto Nacional de Estadística.